¿Cómo es la definición de esta candidatura en San Pedro a Chirula? En las candidaturas no ha habido ni un solo anuncio oficial, ni por parte del Partido Acción Nacional, ni por el PRI, ni por ninguno de los partidos que integran la alianza Mejor Rumbo para Puebla, sobre quiénes van a encarzarles. Todo han sido filtraciones, todo ha sido comunicados, digamos, informales de los interesados, parte de la contienda y del calor de la contienda. Pero no hay nadie en este momento que nosotros hayamos dicho que son los candidatos oficiales. Eso ustedes lo van a conocer el día que los inscribamos.